Hola, me llamo Patricia y estudio en el área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Me encuentro en el Campus Científico Tecnológico, donde junto con el Campus Histórico y el Campus de Guadalajara se imparten los estudios de Ingeniería y Arquitectura. La Escuela Politécnica Superior es un moderno edificio que cuenta con punteras e instalaciones donde un gran número de grupos de investigación de la Universidad de Alcalá participan en el desarrollo tecnológico de empresas e instituciones. En este centro podréis cursar los grados en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Telemática, Ingeniería de Computadores, Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas de Información. Los estudios de Arquitectura se imparten en la Escuela de Arquitectura dentro del Campus Histórico y en el Campus de Guadalajara. Los grados que se imparten en este centro ubicado en dos sedes, una en Alcalá y otra en Guadalajara, son el grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación y el grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo. En la Escuela de Arquitectura se imparte una formación integral y vanguardista, destacando el trabajo en equipo y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. También adquirirás conocimientos y habilidades sobre construcción, rehabilitación y restauración de edificios, acústica, iluminación y ahorro energético. Los graduados en el área de Ingeniería y Arquitectura lideran el desarrollo de proyectos. Son capaces de identificar problemas, evaluar riesgos y aportar soluciones eficientes. Además, se caracterizan por su gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los posibles cambios y siempre están preparados para integrarse en un entorno de rápida evolución. En la Escuela de Arquitectura